¡Suscríbete al canal! La fase de líneas, porque tenemos un nivel individual bastante sobresaliente. Baruch cerró sin flash. Al TP, al TP, al TP, al TP, al TP. No veo, no veo. Los mato, los mato, los mato. Vale, ¿he convierto? Vaya combo, loco. ¡Espectacular ahora sí! ¡El combo de Valencia! Y lo ha aprovechado muy bien Adri.